Aventura Disculpe la molestia pero tengo que expresarme Esta amistad me agrada pero exigo un poco más Siempre he sido sincero y hago lo que siento Cogeré el atrevimiento aunque me vaya a cachetear Póngame atención si a usted le gusta el sexo Le invito a una aventura, no se arrepentirá Yo traigo protección, usted traiga su cuerpo De viernes a domingo yo la quiero utilizar Yo no quiero hablar de amor, dime que te excita y tu imposición Seré del maestro en mi casa a la escuela, córtate bien y aprende cosas nuevas Qué lindo cuerpo tienes, acuéstame en mi cama Pide lo que tú quieras que te empiezo a acariciar No mires el reloj, olvídate del tiempo No dañes la ocasión y apagues el celular Ninguno somos niños y esto es un delito Si bien algo no se acusa, ríete que yo era igual Mi capacidad no es a mi manera Si te gusta suave, lo hago como quieras Cuidao y piensa que lo mismo es muero Prepárate pa' la gozadera Yo te fui mi claro, te dije lo que quiero En este mundo faltan más personas como yo Disfruta del momento, que aquí no hay secretos Si Dios te dio ese cuerpo, uso le tienes que dar Yo no hablo mucho, le regalo Y pa' conseguir, te voy a mirar lo solo Yo soy judío y yo no sé de nada Pero tengo trucos y pocas palabras Pienso a lo bien, te invito a mi cama Y de eso ahorita suena la guitarra Leni Hoy se ve Le gusta mi machata, amiguita De nenes Anoche tuve un sueño, soñé que te apretaba Mojé mi almohada, mal pensaba, fue del sudor Acaricé tu cuello y luego te besaba Y la temperatura en tu cuerpo a 110 Y luego yo me vine, me vine a darte cuenta Que solo ha sido un sueño y tuve que despertar Ay mami, no es así que yo me enjuego Si me va un ching, mami, ya me corro Chamaquita, de mí no vas a escapar Este huevo ropero te va a ganar Apuesto dinero, te voy a pisar Y de una forma buena te voy a castigar Mi lengua en tu piel va a navegar Hasta que grites, no puedo más Hoy se ve La niña duerme tan profundo Solo un fuego, un disparo La puede despertar Tan inocente Apenas tiene nueve años Y mañana quizás lo entenderá Si hubo un extraño en su cama Tocó su cuerpecito Con malicia y sin piedad Ella no entiende que hay personas en la vida Que se animan solo para hacer maldad ¿Y quién diablos fue? Desgraciado sin corazón Díganme como en problemas Quizás olvidaron cerrar la puerta Solo saben que hizo el daño y se marchó El día siguiente un oficial preguntaba a sus padres Cómo fue que sucedió La madre sufre y el padre pensativo No habían huellas de aquel que la violó La niña llora La niña llora se imagina Que ayer mientras dormía Algo malo le pasó Más ver sangrero en su ropa Policías en su cuarto Y un poquito de dolor ¿Y quién diablos fue? Un desgraciado sin corazón Díganme como entró Quizás olvidaron cerrar la puerta Solo saben que hizo el daño Y se marchó ¿Cómo es posible que alguien pueda hacer daño? Un angelito de Dios La niña solo tenía nueve años Y un malo habla bien loco Aquí les traigo otra historia a la gente Y esta vez es de amor No es un mensaje, es una anécdota triste Que hoy convierto en canción Poe. Poe. ¡Repepe. Pepe. It's your beautiful, baby Alex, the daddy loves you Algo me dice que tú mentes cuando escucho esas palabras de tu voz Y a quien me amas y me extrañas, o acaso tú no eres de mi amor A veces quiero llorar, a veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre, la primera que me tocó, no te puedo borrar Fuiste tú mi gran ganeo, tentación de mis deseos, solo tú Mi cuerpo lleva tus huellas, me robaste tu inocencia y mi luz Sabes que pienso si esa noche la recuerdas como la recuerdo yo Más bien lo dudo, yo la vive y tú, mejor ni hablar Dicen que los hombres somos perros y jugamos el amor Pero nunca dicen cuando las mujeres quieren a los hombres como yo A veces quiero llorar, a veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre, la primera que me tocó, no te puedo borrar A veces quiero gritar 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 En tu visión y en tu mente cambia todo, todo pierde sentido El mundo se vuelve tu enemigo Cuando se pierde un amor, todo en absoluto, absolutamente todo No es un peligro Cuando se pierde un amor, la lluvia mora tu alma Y esa nube nublada sigue tus pasos When you lose your love El cielo azul cambia a gris, de blanco a negro Y en el mar en este agua lo cae en fuego Por ese amor te pones débil, te tumbe el viento No hay palabras que consuelen tus sentimientos Una película de amor es lo que vives Donde la víctima eres tú y te deprimes Es un capítulo sin fin, sin comerciales Y si muere el protagonista muere mi amare When you lose your love 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 Yeah, sube la canción que quiero llorar That's right Let me find out Cuando se pierde un amor, las lágrimas caen de tus ojos Con frecuencia, tus pupilas te sirven De testigo que aún lloras por ella Cuando se pierde un amor, el día de enamorado Te sientes rechazado, no hay quien te queda Cuando se pierde un amor, las teclas del piano no suenan Guitarra sin cuerdas, un hombre sin venas When you lose your love Miras el sol sin claridad, cambia la ciencia Cuando haya frío tendrás calor y viceversa Aquellas fiestas ya no tienen emoción Y en Navidad llorarás en un rincón No habrá pintura ni color para tu arte Solo un papel sin sentido, sin detalles Ni solo tú comprenderás a este pintor Si no me entiendes, repite la canción When you lose your love The precious days of yours When you lose your love Everything just seems so far more When you lose your love Despídete del lindo amor When you lose your love When you lose your love When you lose your love Be a man about it Just forget about it When you lose your love 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 Normal You No